En este informe se estableció que había una zona de diferentes usos, que si superaba el 10% de la densidad de apartamentos turísticos en una área o sector que se habiese limitado, se le llamaría zona saturada de no crecimiento. Y son, según refleja esto, todas las que están en lila, morado y violeta. Quedarían por debajo las rosas, que están del 7,5 al 10%, las naranjas y las amarillas. La siguiente zona sería la de crecimiento restringido, donde no debe establecer más plazas de alojamiento turístico, excepto que estudios específicos lo aconsejen. Serían aquellas que están muy cerca del 10%. Y luego la tercera zona es una zona susceptible de crecimiento, donde puede ubicarse nuevo alojamiento turístico con la limitación establecida. Bueno, pues ya tenemos el estudio que determina cuáles son esas zonas y lo que hay que hacer es aprobar, digamos, esta normativa que regule la zonificación y que establezca las zonas saturadas dentro de, sobre todo, el centro histórico, que desde luego acumula casi el 70% de las viviendas turísticas en nuestra ciudad. 20.000 viviendas turísticas registradas en el Binambí, al menos, y lo que sí sabemos seguro es que ya el ayuntamiento confirma que hay 14.200 viviendas turísticas y 14.000 plazas hoteleras. Con lo cual, ya sabemos que en Málaga se ha superado el número de plazas de viviendas turísticas al de plazas hoteleras. Al menos 7.000 viviendas son ilegales en cuanto a que no están inscritas en el registro andaluz de alojamiento turístico. Pero es que además se da otro problema que ha puesto de evidencia lo más, que nosotros también llevábamos percibiendo y denunciando, y es que la propia vivienda turística incumple el pegó. La misma es la cuarta ciudad en los precios más altos de alquiler y una de las más numerosas en plazas de alojamientos turísticos, y la única que no ha ejercido todavía ninguna medida contundente más allá de ese titular de pedir colaboración ciudadana. Otras medidas serían, pues, elaborar con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, los trámites para las que viviendas no se puedan registrar en el registro de alojamientos turísticos sin un informe favorable de uso urbanístico que emitirá la Gerencia Municipal en cumplimiento del pegó. También queremos instar al Gobierno, al nuevo Gobierno, a que inicie una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan modificar los estatutos de las comunidades de propietarios a impedir apartamentos turísticos en sus comunidades sin el requisito de la unanimidad en la votación. También instamos a la Junta a que se apruebe una normativa marco para la implantación de una tasa turística por pernoctaciones cuya recaudación irá destinada a la mejora de infraestructura y servicios para el turismo.